Estamos en Barrio José Ignacio Díaz, primera sección, en el Centro de Atención Primaria para la Salud número 37, poniendo en marcha un montón de obras para que los recursos humanos que trabajan aquí tengan las mejores condiciones de trabajo y el mejor equipamiento. Consultorio odontológico nuevo, con equipamiento de la mejor tecnología, se han hecho intervenciones en la infraestructura de los desagües pluviales, el techo, se arreglaron todos los consultorios para que las vecinas y vecinos tengan salud pública de calidad cerca del lugar donde viven. Una satisfacción enorme para la gestión del Intendente Martín Chargiora. En este Centro de Salud lanzamos hace un par de meses el ReparaSalud, que es este programa que va a abarcar a 60 centros de salud. La verdad que estamos muy contentos con todas las reflexiones que se han hecho en el Centro de Salud. El ReparaSalud nos sirvió a nosotros para salir hacia la comunidad y encontrar encontrarnos con otras instituciones y generar lazos nuevos. Por obras como estas, Córdoba cada día mejor.